para terminar con una mirada esperanzadora. Y el lunes 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Y dijimos, qué mejor oportunidad que invitar a Verena Boheme, que es directora ejecutiva de la Fundación Manos Verdes. Así que le voy a dar la bienvenida a Verena. Buenas tardes, Verena. Guillermina Rizzo te saluda. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Guillermina. Un gran gusto estar con ustedes de vuelta. Un placer. Contale a la audiencia qué es la Fundación Manos Verdes. Sí, la Fundación Manos Verdes es una organización sin fines de lucro que fue fundada en 2010. Así que ya desde hace más de 13 años estamos trabajando para generar mayor conciencia ambiental y promover el uso responsable y sustentable de los recursos naturales. Así que estamos trabajando muchísimo en todo lo que tiene que ver con educación ambiental desde el ámbito formal de colegio, pero también en eventos, en campañas de contentización y sensibilización para justamente generar esta mirada que estamos todos conectados y todo lo que hacemos cada uno de nosotros en su vida diaria también tiene de alguna forma un impacto al otro. Verena, ¿y dónde, cuál es la zona de impacto de la Fundación? ¿En qué lugares se los puede encontrar? Sí, nosotros, la sede principal de la Fundación está en Buenos Aires, así que justamente la oficina está en Plaza de Macho. Y trabajamos desde el principio muy cerca con los municipios de San Isidro y Vicente López, pero también desde 2014 ya en la provincia de Corrientes, así que es una zona de mucha influencia porque hemos trabajado muchísimo todo lo que tiene que ver con la gestión de residuos, la promoción del reciclado y el año pasado y este año principalmente sobre la prevención de incendios. Y también tenemos un eje de trabajo en la localidad de San Carlos de Bariloche, así que diferentes zonas desde Conovano, Bonerente, la ciudad de Buenos Aires hasta Bariloche y Corrientes. A lo largo de todos estos años, porque no son nuevos trabajando en todo lo que tiene que ver con la conciencia ambiental, ¿cuáles son los programas que llevan adelante? Bueno, el inicio siempre ha sido en la parte de educación ambiental y justamente trabajar con docentes en la capacitación sobre cómo llevar adelante un proyecto de educación ambiental desde el aula hasta también la comunidad, para impactar en el entorno de la escuela. Y el eje principal es el programa también, bueno, antes se llamaba justamente usa la basura, hoy es más o menos gir su gestión de residuos hacia una economía circular, que significa trabajar sobre la temática de revalorizar los residuos como nuevos materiales y trabajar en promover justamente también el ecodiseño, el concepto de la 3R, reducir, reutilizar y reciclar, hasta el repensar, revalorizar, reparar, así que tenemos muchos R más en este eje. Y después justamente otro tema que trabajamos fuertemente es programas también con empresas en el área de RCE, también en la biodiversidad, reforestación y restauración ecológica, así que esto fue justamente uno de los inicios con Corrientes y la parte de los incendios que causaron un daño fenomenal el año pasado, que venimos trabajando más aún ahora en ese tema de plantar árboles nativos y en conjunto siempre con la comunidad. Así que, y el otro eje también para mencionar, conciencia y arte, así que apoyándonos con el trabajo que realizan artistas para crear conciencia ambiental desde una mirada un poco más creativa y un poco más innovadora. ¿Qué tal, Verena? Buenas tardes, Jorge te saluda. Ustedes están recibiendo donaciones y ¿qué otro tipo de ayuda estarían necesitando? Buenas tardes, Jorge. Sí, nosotros recibimos donaciones, también trabajamos con la cooperación internacional como el Fondo Canadá, que financió con el Fondo para Iniciativas Locales el proyecto, por ejemplo, de Alto al Fuego, que fue la campaña de concientización de prevención de incendios. Y por otro lado, empresas que también nos contratan para trabajar con talleres de concientización para sus colaboradores o nos están donando también talleres para las escuelas. Así que es un mix de fuentes de ingresos para financiarnos. Verena, a ver, yo sé que por tu acento vos no sos argentina y me gustaría tener tu mirada, ¿cómo ves a Argentina respecto de lo que es la cuestión medioambiental? Comparada, ¿no?, por ahí con tu país de origen o con tu continente europeo, ¿qué tan lejos estamos? Sí, eso es una buena pregunta, porque desde hace 14 años estoy viviendo acá en Argentina y, bueno, el acento no se me va, así que eso ya lo acepté. Pero justo yo vine con una mirada hacia este enorme potencial de la Argentina, especialmente para todo lo que tiene que ver con energías renovables, porque el país tiene con su magnitud de las distancias desde la parte de la selva hasta Tierra del Fuego, hasta Antártida, tiene, digamos, todas las condiciones climáticas, tiene radiación solar enorme para realmente utilizar muchísimo las energías de la energía solar, la energía eólica, también, obviamente, la energía hidráulica, digamos, hidro de los de agua, ya están aprovechando, pero hay mucho para trabajar y creo que es un potencial que hoy en día todavía no se aprovecha y esto es en el marco de la acción climática que más hay que trabajar para mí. Y esto es una gran ventaja a nivel mundial. Y a nivel legislativo, ¿ustedes están trabajando o trabajan en conjunto con otra organización para presentar proyectos de ley? Por ejemplo, la ley de humedales, ahora que mencionabas la situación de corrientes. Sí, también, exactamente, siempre apoyando iniciativas para promover leyes que tienen un impacto a nivel, digamos, aunque sea, por ejemplo, a veces en municipios, a través de las ordenanzas, a nivel provincias y a nivel nacional, como la ley nacional de humedales, pero también nos costaría volver a retomar el tema de la ley de envases o la ley de responsabilidad extendida al productor, que es una ley que hace muchos años, que está siempre de vuelta para ser tratado y después no tiene como un fin lamentablemente exitoso, pero es un tema importantísimo a trabajar, especialmente para promover la economía circular y facilitar el reciclado en mayor escala en Argentina. Bien, quiere decir que, bueno, seguramente lo que pasa con esa ley es que ha sido presentada, pero por allí no cuenta con la cantidad de votos suficientes para ser tratada. Y respecto del calentamiento global, ¿cuál es tu opinión? Porque, bueno, sabemos que muchos países en el mundo tienen una preocupación respecto de este tema, como también del consumo de agua. ¿Cuál es la mirada de ustedes? Sí, bueno, justamente yo creo que Argentina tiene que poner muchísimo más fuerza en mejorar sus compromisos con los NDC, así con sus compromisos de reducir las emisiones. Estamos arriba del promedio de dióxido de carbono equivalente que producemos per cápita en Argentina, arriba del promedio de la G20. Así que, si uno dice, muchas veces nos hacemos el cálculo, según la superficie y por cantidad de habitantes no estamos a mal, sí, pero per cápita en general estamos mal, no es en relación con las distancias o la superficie de Argentina, ¿no? Así que promover, digamos, yo diría reducir las subvenciones a las energías fósiles, aumentar las subvenciones y las inversiones en energías renovables es una cosa muy importante, pero también tenemos un gran, digamos, potencial en el eje de movilidad y en el eje de eficiencia energética. Así que creo que hay mucho para trabajar, que también son ejes que promueven el empleo verde, que tienen un potencial también para generar innovación y generar nuevos empleos en Argentina y aprender de otros países como también Alemania o los países nórdicos que ya están más avanzados en eso. No hay que intentar siempre las ruedas, sino que hay que copiar y hacerlo, implementarlo y adaptarlo a nivel local. Creo que ese es el mayor secreto. Te quería consultar como experta del tema, ¿cuál es tu visión respecto de la energía nuclear? Eso es un buen tema porque justo en Alemania es un tema que se discute muchísimo y, bueno, como se dice, que no genera, digamos, huella de carbono, la energía nuclear en este sentido como se mide hoy. El gran tema, que nunca se habla mucho de esto, es qué hacemos con los residuos nucleares, por ejemplo, porque también tienen un impacto y esto no está considerado en la generación de las emisiones, pero es un tema donde yo digo me gustaría preferiblemente usar otras tecnologías que quizás no tengan tanto un impacto ambiental como lo tiene la energía nuclear. Pero, realmente, en este caso, esta gran discusión, me gustaría más hacerlo con más expertos y profundizarlo con más detalles. Pero es una discusión importante que también en Alemania lo están haciendo porque Alemania redujo muchísimo, bueno, está en camino a eliminar la energía atómica o nuclear en Alemania, mientras los vecinos están construyendo nuevas centrales nucleares. Así que, a mí me faltan acá un poco más de argumentos fundamentados, pero, digamos, es un tema interesante. Bueno, Verena, a ver, no te faltan argumentos, es un lujo escucharte. Te hemos sacado el jugo, como decimos acá en Argentina, preguntándote de todo, porque la verdad tenés una solidez que traspasa lo que es en sí el trabajo de la ONG. Más allá de toda la mirada solidaria, sos una persona con una gran preparación para esta tarea que están llevando a cabo. ¿En dónde los pueden encontrar quienes quieran contar con el asesoramiento de ustedes? Sí, mejor por mandarnos un mail, por ejemplo, info.manos-medioverdes.org. Estamos en las redes sociales, en Instagram, manosverdes-arg, o también en Twitter, con Zoom, manosverdes. Y, bueno, en la página web, www.manos-medioverdes.org. Ahí están también todos nuestros datos de contacto y con mucho gusto estamos ahí a disposición por cualquier consulta y, obviamente, siempre felices por cualquier ayuda y que no tienen ganas de donar, aunque sea tiempo como voluntario o, justamente, haciendo un taller con nosotros. Bueno, Verena, gracias por haber pasado por Punto G. Muchos éxitos. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Verena Boheme, directora ejecutiva de la Fundación Manos Verdes. Y...